Más de 50 años de carrera de Cuba es para María. La gente corre a mi alrededor. El viento arrastra algún sombrero. Los niños juegan sin preocupación. Y mientras tanto yo espero, yo espero. Quizás mañana brille un mar del sol. Y mi esperanza ya no morirá. Yo seguiré sentada en el andén. Dejando el tiempo, mirando el día. Solo el recuerdo de aquel largo viaje. Mis manos vacías quedarán ya sin ti. Solo el recuerdo de un día cansado. Espero sentada en la vieja estación. Solo el recuerdo de aquel largo viaje. Ahí esperaré. Ahí esperaré. Yo seguiré sentada en el andén. Dejando el tiempo, mirando el día. Solo el recuerdo de aquel largo viaje. Solo el recuerdo de aquel largo viaje. Mis manos vacías quedarán ya sin ti. Mis manos vacías quedarán ya sin ti. Solo el recuerdo de aquel largo viaje. Solo el recuerdo de aquel largo viaje. Ahí esperaré. Mi amor. Continuar el tiempo, ambas vacías, metas vacías, al wario de Sunset. ¡Gracias! Muchísimas gracias.